Alexito, más de tres horas, amigo, esperándote aquí. ¿Cómo estás, Alexito? Bien, bien, gracias. Bueno, viniendo siempre a la fuente, ¿no? En el show. En el show y también a preguntarte ante este rumor que toma fuerza, amigo. Así es como abordamos al actor Alex Bisuete, pues el fuerte y casi confirmado rumor del final de su relación con su prometida, la influencer Gillian Mieles ha ocupado los principales titulares durante las últimas 72 horas en el mundo del espectáculo. Lo de ti, de Gille, amigo, ¿qué ha pasado? Me pegué. A ti un rumor siempre es importante venir a la fuente, amiguita. ¿Por qué tu novia está en el Ecuador y no se han visto? ¿Por qué no utiliza el anillo de compromiso? ¿Por qué no utiliza el anillo de compromiso? En todo caso, amigo, ¿qué le dices a tu fan o a las personas que están preguntando por ese tema? Y bueno, como podemos observar, Alex Bisuete no le quiere hablar al país, a la cámara. Corre, cual divo de Hollywood. El actor, así como llegó solo, se fue solo y a cantar a todo pulmón el siguiente tema. ¡Suscríbete!